Música 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 Me decía la loca El pedo Juez, algunas palabras ahí Mame mi momo Esa no son palabras Mi mamá me mima, mamá mima mi mamá Ya lo vamos 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 a estar en la orilla para... Fierro Fierro, compañero Juan Martínez Fierro, compañero Son los guachos, aquí ando mi cuchillo Espérate, tenemos una sorpresa Beto, este tiene un show más rato que una sandilla Un show sorpresa La cindita va a ser un puño figurita Solo esperemos en Dios que los aguante La batería de ese volado que vamos a ir Porque si no, no vamos a dar la sorpresa Y vamos, tana Vamos a la batalla Llegó Está un viejito Espérate, voy a contar algo Esta sandilla de un amigo Este... Tirarle un beso Al amigo Juan José Hércules Quimina Quiere que hagamos un reto con la sandilla Entonces la pasamos sacando Y más adelante cuando lleguemos a donde vamos Le vamos a explicar Como fue... El amigo El amigo de nosotros Saludos Juan Ya la llevamos... Ya la llevamos aquí va Llegamos una... Pero... Y aquí me dieron la ganancia Esta es la ganancia que nos dieron Esta es la ganancia que nos dieron Una vez que le vamos a pasar No... ¿A dónde va a ser? Allá, pero ahorita está muy en coma aquí Pues sí, entonces él me dijo que... Que quería que hiciéramos algo con las sandillas Solo diciéndonos, ahorita nomás... Dándole las gracias a él por el reto ¿Usted es un reto? No vamos a decir que es para luego No, allá porque aquí también también no me escuchan bien Me imagino yo Ya donde estamos más cómoda Vamos a preguntar de qué se trata Pues sí, como ahorita vamos para un buen... Despabil Y un cherada ahí nos ha mandado Y uno pues sí que... Es bien obediente y... No, y... Y usted explicar eso del cherada ahorita O... Fuera bueno yo digo yo que fuera Que... Decimos para dónde vamos No, para dónde no No, solo... Ah, es que un cherada nos mandó... Una platica ahí para que vayamos... Platica... Para que vayamos a despabilarnos Para que vayamos a chutear Y el nombre del camarada? Él se llama... Bueno, como ni el nombre le he preguntado Solo de vieja hablamos Se llama... Ah, pero no es aquel que me dijiste que está bien bonito? Sí, ese bonito es Ah... Después revelamos el nombre porque... Ah, está bueno Ajá... Una surprise ¿Sabes lo que paisajes se ven aquí para arriba? Esta es la calle que estuvimos arreglando acá el día No, eso les iba a decir yo Es peor Hay que venir arreglado otra vez Porque miren Como está allá de bello Esto es lo que pasa es que aquí son correntadas de agua Miren... Miren... Como limpié la cañaleta ahí va ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Limpiarla? No, porque aquí ya está... Ya está lo mismo miren Como la cañaleta de agua en la casa... En medio... En medio de la calle... Porque acá yo aquí andaba haciendo construcciones... Si es que en este bolado es pan para hoy y harina para mañana... Uy... Qué frase la que acabo de decir... Jajaja... Hasta la voy a repetir porque no hay voz... ¿Cómo? ¿Cómo? En este bolado que vinimos a ver aquí nosotros es pan para hoy y harina para mañana... Jajaja... 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 Aquí vamos con tío cabro... Jajaja... Hay algunas palabras ahí... Tío Tigre... ¡Ay! Tío Tigre... Yo quiero mandar un saludo a Leonardo y a su esposa... Saluditos... A verlo... A verlo... A verlo... Saludos a Cristian Arias... Saludemos a Cristian Arias porque es nuestro chero también... Saludos a Cristian Arias... Dice que está algo enfermoso... ¿Enfermoso? Yo le dije que hiciera una soguilla de elote para que se le quitara... Jajaja... 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 Y entonces... Vamos a continuar el siguiente video... Bueno, 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 bueno... Saludos a César Sarabia... Jajaja... ¡Macho!